Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Bueno, acá estamos con el señor Víctor Bravo, como lo habíamos anticipado. Exactamente, le vamos a dar la bienvenida y vamos a conversar un poquito acerca de las medidas de seguridad para tener seguridad, valga la redundancia, cuando uno contrata todo lo que tiene que ver con alarmas y sistemas. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por la presentación. Y realmente es muy útil que el consumidor final sepa que existen regulaciones en lo que hace a los equipamientos electrónicos de seguridad, a las alarmas. Más allá de que tienen que ser profesionales los instaladores, como ustedes bien decían, y estar homologados los equipos que en realidad se utilizan para hacer toda esta actividad de prevención, también es cierto que la provincia de Buenos Aires nos obliga, y yo como miembro de la Comisión Directiva de Semara, que es la Cámara de Empresas de Monitoreo de la República Argentina, también me veo en la obligación de comentar que las empresas de seguridad electrónica están comprendidas en lo que es las empresas de seguridad privada, ¿no es cierto? Les cabe la ley, la 12.497, porque tiene algunas variables el ser empresa de seguridad privada o barra seguridad física a lo que hace a la seguridad electrónica. Por ejemplo, los vigiladores, las acudas, los móviles que se mandan a las propiedades deben estar realizados por personal de seguridad privada. Las empresas de seguridad privada, estos vigiladores, tienen que estar declarados los objetivos para que en el 911 los realice, más allá de que tienen la obligación de mandar a policía, después se evalúa si esa empresa que mandó el móvil al 911 está habilitada o no. Hay una doble penalidad. Una penalidad para el usuario final puede ser punible de una multa por no haber contratado una empresa de seguridad privada y puede haber hasta 20 años de inhabilitación para la empresa que no esté habilitada. O sea, tanto para el que contrata algo que no está legal como para la empresa misma. Esto es así. Y son realmente multas que si hay una denuncia específica y se ve que esa empresa no está habilitada para brindar el servicio de seguridad electrónica. O sea, no es que sea una empresa de seguridad privada únicamente. Las empresas de seguridad electrónica están incorporadas a esta ley. más allá de que esto hace a una serie, dispara a una serie de acciones, por ejemplo, que el servicio de monitoreo esté homologado, que haya protocolos, que el personal cumpla previsionalmente, que tenga la RT. Eso es una presentación que se hace mensualmente. No nos olvidemos que una persona que instale una alarma que no tenga la RT hace solidario también al propietario o al que instala el sistema por cualquier tipo de accidente colateral que pueda ocurrir, ¿no es cierto? Como usuario, ¿cómo hago yo para garantizar que realmente estoy contratando a una empresa seria? Ah, qué buena pregunta. CAESBA, que es la Cámara de Empresas de Seguridad Privada, generalmente da el listado de las empresas habilitadas para funcionar en la provincia de Buenos Aires. Hay un listado en el cual uno tendría la obligación de consultar para ver si se encuentra o simplemente preguntar a la empresa si está habilitada. Todas las empresas tenemos una certificación de habilitación. Porque esto hay mucho riesgo. Hay mucho riesgo cuando se hacen servicios de rondas y recorridos. La gente no sabe que ese personal que está haciendo ese recorrido tiene que estar habilitado. La gente no sabe que cuando está instalando un sistema de cámaras hay equipamientos que están homologados y equipamientos que no están homologados. Todo lo que puede devenir, como bien ustedes decían, de un reclamo judicial por un servicio de monitoreo que no se cumplió, a los fines de ver el juez, las instancias, se hace una evaluación si la empresa está habilitada, si su servicio de monitoreo está homologado. Inclusive también es muy importante que la central de monitoreo esté en Tandil, no que sean monitoreos de otras ciudades, porque realmente se están... La dinámica es muy diferente a la hora de un hecho. Sí, totalmente. Hay por ahí empresas que no sé si están homologadas o no, pero atienden en Buenos Aires, en Córdoba, o en otros lugares del país donde se dispara la alarma y suena... O sea, el operador lo ve allá. Y hasta que se pone en marcha todo lo que es el operativo... No es lo mismo un operador acá en Tandil comunicándose con la policía, que además hasta se conocen, quienes son los que atienden en el 101 y todo lo demás, que alguien que, bueno, está muy lejos y que más allá de la distancia, hoy podemos decir, bueno, no, pero internet, las comunicaciones, sí, fenómeno, pero hay una cuestión de conocimiento del lugar que hace a la diferencia. Sí, nadie mejor que vos lo ha explicado. Y a la vez la idiosincrasia propia de la ciudad. Nosotros en algún punto, es un poco artesanal el servicio, pero permanentemente nos enteramos de que atienden operadores de otras ciudades que desconocen hasta los números de emergencia de Tandil. Y muchas veces nosotros funcionamos avisando a un encargado, un pariente, y tengamos presente, y por favor que la gente lo tenga muy presente, haga un chequeo de quién llama. Porque somos muy inocentes al recibir llamadas, hay veces que nos enojamos porque nos piden una palabra clave, pero tengamos presente que muchísima información sale de nuestra propia casa, cuando estamos en las redes, cuando subimos fotos. La gente que está atrás de esto para delinquir, conoce muchísimo los datos nuestros. No pensemos de que ahí a veces hay un estudio que se hacen hasta 7.000 llamados para lograr ingresar a una casa en forma telefónica. Entonces están trabajando y es importante saber que la empresa está habilitada, que tiene su objetivo declarado, que la policía tiene la obligación de acudir para cuando está, que tiene su ART. Hay chicos que trabajan en altura, operarios que trabajan en altura cuando se hace algún tipo de instalación de sistemas de alarma, cuando se hace la instalación de un cerco energizado. Puede ser letal, puede estar mal instalado, puede generar daños a terceros. Y es gente que ingresa a nuestra casa de alguna manera cuando va a hacer instalaciones, cuando va ante alguna emergencia o lo que sea, motivo por el cual es fundamental que sea gente de comprobada decencia y eso es central al estar habilitada la empresa. Esto significa que ustedes deben, por ejemplo, pedir antecedentes de los trabajadores, digamos que está todo esto garantizado. Bueno, con eso me ayudas mucho, sí, es así. Lo principal es que cada vigilador, cada operario que trabaje, esté con las certificaciones, no solamente es de capacitaciones, que son obligatorias hacerlas, como toda empresa de seguridad privada, sino también que tenga los antecedentes, más allá de que en nuestro caso, en nuestra empresa, tenemos una empresa terciarizada, que ya nos conoce de hace muchos años que trabaja y nos da el personal más idóneo para hacer un chequeo de esto que es tan importante, donde mostramos nuestra intimidad y a veces, vuelvo a esto, que damos información tipo, bueno, quiero poner la alarma porque me doy de viaje. Cuidado con eso también, cuidado con esa información. Está clarísimo. Así que tengan en cuenta, véanlo ahí a Víctor, a la gente de SegurPlus, que la verdad es impresionante. Tuvimos la posibilidad de ver cómo trabajan y el centro de monitoreo que tienen acá, en la ciudad de Tandil, con lo que esto importa, insisto en esto. La idiosincrasia, decía, conocer el movimiento y ya la empresa, ante una eventualidad, y hay cuestiones que son de protocolo y que se cumplen, por supuesto, en SegurPlus, pero hay otras que por ahí exceden lo protocolar y que los chicos están atentos a decirle, che, ¿qué pasó acá? Acá hay algo extraño que se salió del movimiento habitual de esta casa, de este comercio. Ese es un valor que es muy difícil de pagar. Sí, déjame, Claudio, agregar que hace 20 años que estamos en Tandil, haciendo seguridad, que hay colaboradores que hacen más de 18 años que están con nosotros. Bueno, esto la gente lo sabe, y también que hay clientes, proveedores, que hacen también la misma cantidad de años que están con nosotros, que pueden pedir nuestros antecedentes, y que estamos para recibirlos y para brindarles asesoramiento, más allá de después que se haga la operación o no, pero que la gente nos llame por teléfono, nos consulte, y evite tomar riesgos innecesarios, más allá del propio que puede tener ya, por tener una participación en un delito, también que tenga la prevención de saber a quién está contratando y minimizando los riesgos de accidentes futuros. Víctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, cerramos un ciclo que ha sido muy enriquecedor, por cierto. Bueno, si os quieren, nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y al eco por darme la posibilidad de estar acá. Al contrario. Víctor Bravo, de Segur Plus, charlando con nosotros. A ver, si quieren contratar una empresa de confianza. Segur Plus, por supuesto. Acá van todos los datos. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Vamos a irlo.